Buen día, buen día. Hoy toca un día intenso, se los dije, se los anticipé. Hoy vamos a retomar la lectura en la página 79, donde comienza diciendo en primera persona la concentración y vamos a llegar hasta el dibujo de la página 88. Y este audio se divide en dos partes muy definidas. La primera parte, que es la más intensa, la palabra clave que vamos a mantener durante todo este audio, es la palabra jaula. Y ustedes están pensando, ¿qué tiene que ver esto con el autoconocimiento y con todo este camino que estamos haciendo? Y te voy a explicar qué tiene que ver. Todas las personas que están participando de este desafío somos adultos, adultas. Pero a todas, seguramente nos atravesó alguna situación importante, que muchas veces se la llama trauma. Y esa situación muchas veces pasa antes de los siete años. Y no tenemos la capacidad en ese momento de ponerle palabras a eso que sucedió. A veces puede pasar en años posteriores, pero aún siendo chicos. Cuando un hecho fuerte nos sucede, puede ser una muerte de una persona muy cercana, puede ser estar presente en situaciones muy violentas, puede ser que hayan sido víctimas de abusos, puede ser que hayan sido testigos de la muerte de un hermano, puede ser que hayan presenciado o hayan tenido que atravesar el suicidio de un ser querido, de una persona cercana, puede ser un accidente, puede ser un padre o una madre que dejó el hogar y se sintió como un abandono. Todas las personas que estamos acá en este grupo y todas las personas que conozco, todavía no me tocó conocer a nadie que no le haya pasado una situación compleja. Pareciera ser que esos son los desafíos que nos tocan atravesar en la vida. Y que si los atravesamos, viene la parte hermosa, que es vivir en plenitud. Entonces, ¿por qué elegí la palabra jaula? Porque cuando nos suceden estos traumas, es como que nos quedamos atrapados en ese momento. Y no importa si pasaron 40 años y ahora somos adultos. En ese aspecto, en esa emoción, en esa sensación, en ese miedo que tuvimos, pareciera que tenemos la edad de ese momento. Tres años, cuatro, cinco, seis, la que haya sido. Cuando éramos un niño o una niña, que no teníamos herramientas, que no teníamos todo el conocimiento que teníamos hoy, que no habíamos vivido todo lo que vivimos como adultos. Entonces, en ese aspecto, quedamos congelados, frizados. Y me gusta ejemplificarlo con una jaula. En ese contexto, en ese sentido, en esa situación, estamos como enjaulados. Y el hecho de estar en esa jaula, nos impide avanzar. Es como que estamos encerrados. Estamos encerrados en una espiral. Y recordamos permanentemente esa situación. Muchas veces, esos temas tan fuertes, como un mecanismo de protección que tenemos, es como que se almacenan en el inconsciente. Entonces, tenemos una molestia, sentimos un dolor, sentimos un miedo. Nos diagnostican con depresión por algo que a veces ni siquiera somos conscientes. Pero tenemos una sensación de un malestar, de que algo nos falta, de que no estamos haciendo las cosas bien, de sentirnos que no estamos en paz. Nos sentimos raros, nos sentimos en tensión. El cuerpo se contractura, dormimos mal, tenemos sueños. Incluso aunque hayan pasado muchísimos años. Pero acá viene la segunda parte del audio. Y es la gran noticia. Es que nosotros somos los que podemos abrir esa jaula. Dejar que esa niña, que está congelada ahí dentro, aterrorizada, paralizada hace tantos años, pueda salir. Para que pueda salir, tiene que ver a los ojos a esta adulta que sos hoy y sentir confianza, sentir que esa adulta está preparada para contenerla, para abrazarla. Y que esa adulta le diga, mirándole a los ojos, podés salir, estás segura. Ya no sos más esa nena que no supo defenderse. Esa nena que quedó paralizada. Esa nena que no supo cómo actuar. Pasaron muchos años, tuviste muchos aprendizajes, atravesaste muchas cosas y ahora sí podés. Podés vivir tu vida en libertad plena. Ya no tenés que estar dentro de esa jaula. Ahora es tu momento. Cuando vos recuerdes la palabra jaula, recordá que esa persona, esa niña que quedó ahí adentro, tiene todas las posibilidades de salir y vivir libre, plena. Y no es olvidarse de lo que pasó. Es comprenderlo, es entenderlo y es liberarse de ese peso enorme. Que cargarlo, quien lo esté cargando, se siente en el cuerpo. Es un cansancio mental, es un cansancio físico, es un desgano constante en sentir que la vida pesa. Y cuando podés hacer esa liberación, que incluso yo he visto personas que atraviesan en ese estado años y pueden hacer esta liberación muchas veces en instantes. También esa liberación, esa liviandad se siente en el cuerpo. La propuesta es que te conectes con ese momento que va a ser difícil, que va a ser duro y que si no lo tenés de manera consciente, todavía no tenés identificado qué es lo que te pudo haber pasado, qué situación pudiste haber vivido. Que te animes a seguir buscando. A seguir conectándote con tu interior porque en algún momento va a salir. Porque muchas veces está, como te dije, guardado en un cajoncito para protegernos. Porque duele tanto que ver esas cosas a veces es difícil. Pero ahora estás preparada. Estás dispuesta. Y la gran noticia es que cuando haces ese trabajo que es complejo, que requiere de muchísimo valor, de mucha decisión, de querer vivir una vida plena. De empezar a vivir la vida propia. sin cargar mochilas que otros te pusieron. Sin hacerte cargo de historias que no te corresponden. Cuando lográs hacer ese trabajo, cuando abrís la jaula, cuando estás libre, cuando te liberás, ahí comienza una nueva etapa. y en esta segunda parte te vas a conectar con eso. Vas a ver que en este capítulo, al final, las actividades tienen que ver con eso. Con cómo querés vivir tu vida a partir de ahora. ¿Cómo vas a disfrutar y aprovechar todas las posibilidades que te da la vida? El simple hecho de estar vivas ya te da muchísimas posibilidades. Solo el hecho de respirar. A partir de ahí tenés todas las posibilidades. Y vale realmente todo el esfuerzo y todo lo que hay que hacer para abrir esa jaula y liberar a esa niña. Todo empieza a cambiar. Es increíble. Entonces, vas a tener un trabajo intenso, fuerte, pero venimos de un día donde dibujaste tu mandala, te conectaste con los colores. Entonces, dedícale un poquito de tiempo a este trauma, a este dolor, a esto que estás cargando hace tanto tiempo y soltalo. Soltalo desde el corazón. No hace falta que perdones a nadie. Solamente tenés que trascender. Sentir que eso fue para que aprendas algo. Fue para hacerte más fuerte. Fue para darte herramientas de cómo seguir adelante. Eso te hizo ser la persona que sos hoy. Todo lo que hiciste tuvo que ver con eso que te pasó. Es difícil agradecer esos dolores tan fuertes que tuvimos. Pero el día que podamos entender que eso nos permitió desarrollar muchas cualidades y ser más fuertes es cuando podemos empezar a agradecer y soltar. Si todavía no estás en ese momento simplemente con el hecho de que te lo pongas a pensar y a visualizar cómo te sentirías cuando el cuerpo no esté tenso, cuando no te sientas triste, cuando tengas realmente energía y ganas de pensar proyectos, de llevarlos a cabo, tal vez todo eso te motive para darlo todo e intentarlo. Yo lo que te puedo garantizar y te doy mi palabra es que cuando hagas ese trabajo a conciencia real, profundo, incluso atravesando un momento de dolor del otro lado, después de eso todo lo que viene es hermoso. Va a haber obstáculos, va a haber situaciones, pero vas a estar liviana y en eje para resolver todo lo que tengas que resolver. Acordate que el dolor es algo que se puede transformar. Si seguís sintiendo dolor está perfecto, lo vamos a ir transformando, pero el sufrimiento es opcional. Vos tenés la posibilidad de decidir si querés seguir sufriendo, cargando y sentirte enjaulada por eso que pasó, que seguramente ni siquiera lo elegiste ni tuviste que ver en que eso suceda. Eras una niña, no elegías, te tocó. Pero así es la vida. Hay cartas, nos dan cartas y si nos quejamos que nos tocaron cartas malas, son cartas con las que no podemos sumar puntos, son cartas que seguro vamos a perder, seguro vamos a perder. En cambio si le ponemos actitud, estrategia, picardía, inteligencia, con esas cartas incluso podemos sacar algún puntito. Entonces animate a jugar con las cartas que te toquen, sabiendo que la vida siempre te da revancha y si en una vez, en una mano, las cartas fueron horribles, si vos lográs pasar esa jugada, la vida te va a dar revancha, 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 revancha y te van a ir tocando cartas mejores. Hay una frase que me encanta que es el éxito llama el éxito que en realidad quiere decir que cuando uno vibra alto conecta con las personas que vibran alto y eso lo podés lograr vos, nadie más que vos. Entonces dividamos esto en dos, una primera parte compleja de visualizar esa niña que está en la jaula triste, dolida, con bronca tal vez, angustiada mirala a los ojos, abrazala, no la juzgues, comprendela y dale toda la seguridad de que puede salir, de que es libre, que la liberás, que a partir de ahora puede comenzar a vivir plenamente. Ese momento de sentirse prisionera ya pasó. Y después hace alguna actividad de sacudir un poquito el cuerpo en el pasto, hace unos saltitos, poné música unos minutos, saltá, soltá toda esta energía que va a ser muy fuerte todo lo que vas a vivir, soltálo, 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 saltá, mueve el cuerpo, larga toda la energía, devuélvela y conectá con la otra parte, con las actividades que están buenísimas que tienen que ver con tu presente, ese presente que estás construyendo. Y acordate, como siempre les digo, porque estoy convencida a esto, que tenemos todo para brillar. Pero también hay que animarse a brillar. A veces estamos en entornos donde las personas que tenemos alrededor no están brillando, no están viviendo la vida que quieren. Entonces, nosotros apagamos nuestra luz para no quedar expuestos, para que los otros no nos envidien o para que no pasemos desapercibidos, para que no nos miren diferente. Animate a brillar. Cuando brillás, inspirás, motivás y ayudás. Es lo mejor que podés hacer para vos y para tu entorno. No te apagues para pasar desapercibida, al contrario, encendé todas tus luces, todo tu potencial, que tenés un montón de capacidades para inspirar a otras personas. Pero primero, para empezar a vivir una gran, gran vida. Espero que hayas disfrutado este audio y vienen cosas muy buenas por delante. Te agradezco que lo estés haciendo con tanta responsabilidad y compromiso. No todos lo hacen. Si llegas hasta acá, ya es un montón. Hay personas que dicen que no tienen tiempo. Hay personas que ponen algunas otras cursas simplemente porque no quieren hacer este trabajo profundo que es para valientes. Pero si llegaste hasta acá y lo estás haciendo, te felicito y tenés que tener certeza de lo que viene. Son puras recompensas. Un millón de gracias. Las leo por las redes.